Sitando sangre Bebiendo vinagre Borracho a mis velorios llegando tarde Te amé con las mismas ganas que quiero odiarte Y te recuerdo hasta cuando me acuerdo que debo olvidarte Mi fe regaló montaña, no espero que salte Que me suelte, que me ate, que de muerte a lo que amaste Querer verte a querer matarte, quitarte lo que tienes Comentarme que me quieres mientras planeo ahorcarme Es martes o jueves, guapo en día pa' matarme Pa' curarme que me duele, cuchillo de apuñalarte De sangrarte las sienes, de sacarte las pieles De armarte los rieles, quienes van a descarrilarse Serán nuestros trenes sin pensar en levantarse Ni pa' encerrarse si llueve, aunque les duele ensuciarse Mal les duele olvidarse, el cuello que más suele esforzarse El primero que al girarse se tuerce Aunque me enferme pienso curarte, demostrar que eres fuerte Que con solo verme tu corazón no infarte Solo somos infantes, jugando a ser gente Hasta llegar a ser gente, y jugar a ser infante Sé que los instantes duelen, aunque suelen mejorarse O esperarse si se debe la sonrisa a alguien Aunque nadie me espere, siempre voy a esperarte Aunque se esperarte es tan tenue que voy a marcharme Hasta que mi frente sude, con ese de superarme De saltar a las nubes y que Satanás venga a buscarme Sácame las inquietudes, mientras intento mirarte Sin encobardarme, ni siquiera pedirte nudes Si algún día te tuve olvidé porque te largaste Manchaste mis actitudes y dejaste mi cuarto yo un desastre Tratarte como un lunes porque tuve que odiarte Pa' que entiendas que el que sube a veces piensa en suicidarse Quería que fueras mi nube pa' cuando me drogue tocarte Quería ser tu tormenta pa' nunca escamparme Escaparme hasta que dudes si alguna vez me deseaste Pero nunca fuiste inmune a la enfermedad de pensarme Tropezarme con tus piedras hasta que las cuerdas puedan ahorcarme Decime que soy mierda mientras vuelves a abrazarme Sin darme cuenta, perdí la cuenta de cosas importantes Como las veces que te fallé y las que me dejaste Volvías a mis brazos con retraso un poco tarde Pero este paso el caso es insolucionable Le doy gracias al escabio y a tus labios por hacerme grande Porque tu amor creaba hombres pero el miedo los hizo cobarde Pero me parece extraño que no me haga daño olvidarte Solo tuve que contar hasta diez años pa' superarte Te vi cara de mesía y me emborraché con tu sangre Y aunque vi que te dolía me devoré tu carne Decime que fui lo peor que te pasó, fue lo más amable Que me dijiste hasta que viste lo triste que me dejaste Porque tú fuiste la mejor y pase lo que pase Espero que algún día nuestras almas vuelvan a encontrarse Lo único que te puedo decir, que yo te perdono Espero que me perdones a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video